Hospital Psiquiátrico, Ohio, 2 AM La fiesta está aquí Expediente Mix Día, si tu alegría será un brito Expediente Mix Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien O mal Si es que al final La gente se va Y estás A ti Que puedes arreglar mi vida Capaz Como eres de ese día, 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 día Sin tu alegría Seré un pingao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía Caeré un picao Me quedaré solo Uno, due, tres, cuatro Que se hagan más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!